Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos con nuestra maleta, en este caso cargada de trabajo, no como los universitarios, que en estos momentos las maletas, las carpetas, los portafolios los llevan más bien con poca carga porque acaban de comenzar el curso. Eso sí, lo que ya tienen a tope es la agenda, porque llega el momento de las novatadas para muchos de ellos. En Salamanca se habla estos días mucho de ello, sobre todo de si se prohíben o se permiten. Tradición, están bien, están mal, vamos a preguntarles. Hombre, son interesantes y son divertidas. Hay veces que se pasa mal, pero están bien. No, no las prohibiría, no. Es una tradición ya. Sí, aquí es tradición, es una manera de entrar, sobre todo en la residencia, porque yo creo que es de residencia. Entonces, si vas a una residencia, viene bien integrarte rápido y haces amigos de manera más rápida que yo creo que si no se hicieran. Bueno, me ha tocado no batear, estoy en tercero, así que... Pues ayer las sacamos por la plaza, las de mi resi, y bueno, pues con huevos, harina, y pues lo típico que se hace. Cambia de carrera, así que me toca. Pero bueno, hay notadas que se pueden aguantar. Si no son así que muy dignas, ¿por qué no? Es una forma diferente de hacer algo. Bueno, a mí, oye, me parece bien. Siempre que se lleven con sentido común, que no ataque ni mucho a la moral, y eso, pues ha sido una cosa tradicional y a mí me parece bien. Divertidas porque te lo pasas bien, aunque hagas un poquito el ridículo, pero no están mal. Hombre, hay veces que se pasan un poco porque son duras, pero no están mal. Yo prefiero ser novata, vamos, mi año yo me lo pasé muy bien, pero también tiene su cosa no batear. No, también, te lo pasas incluso mejor que tú no bateando. Así conoces gente y te integras mejor. Pues los propios vecinos de las casas hasta ya te tiran cubos de agua porque ya están acostumbrados a ellas. Bueno, a veces son una putada, ¿eh? La verdad. No sé, tampoco me he fijado mucho en las novatadas que han hecho, así que no sé cómo ha sido. ¿Alguna divertida? Alguna divertida, divertida. Tirarte huevos a la cabeza. Hombre, eso es un poco pasante. Hacerte bailar para ahí... Hacerte bailar con alguna muchacha. Bueno, eso tampoco está tan mal, ¿no? Ah, eso no está mal. Pues una vez que le tiré un huevo a una novata en la cabeza y se puso a llorar. Y dije, uff, pero bueno, a mí también me han tirado cosas. Yo creo que es más en el momento, ¿no? Lo que surja y ya está, no se planea nada ni... Pero vamos, es cuestión de conocerse y pasárselo bien, tampoco... Algunas sí, en plan, te tiran huevos y harina por la cabeza y ketchup y... no sé, se pasa mal a veces, sí. Se pasa. Parece que a las personas que hemos preguntado a todas les gustan las novatadas, coinciden con que son tradición y no se deberían de prohibir. Eso sí, algunos ya dicen que hay algunas demasiado denigrantes que habría que intentar evitar. Precisamente el rector de la Universidad de Salamanca y otros cargos políticos han protestado por esta situación y dicen que nada tiene que ver con el espíritu universitario. Nosotros le hemos dado la opinión de la calle. Esta es la que ha sido y nosotros nos vamos a seguir trabajando. Que para nosotros no ha comenzado el curso, pero sí que continúa. Gracias. 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 Gracias.